Y atención porque si este verano sonó el nombre de Sergio Reguilón no sólo por estar vinculado al Real Madrid sino también incluso eventualmente por haber podido ir al FC Barcelona o haber tenido la porta algún tipo de interés en él, ahora lo mejor de todo es que suena para ir al Nottingham Forest. Sin embargo por lo que se ha hecho realmente famoso Reguilón ha sido por ser uno de los descartados de Antonio Conte para el Tottenham y es por eso que está sonando lógicamente para salir a otros clubes y evidentemente el Nottingham Forest parece que ha salido aquí según David Orstein para querer fichar. El hombre es un gran fichaje pero sí que es verdad que quizá para un Tottenham al final se quedaba un poco largo. Es cierto que el jugador en el Real Madrid a mí me pareció que tuvo buenas actuaciones pero por algún motivo finalmente terminó no cuajando y al final terminó saliendo algo que entristeció a muchos madridistas pero las cosas como son el jugador bueno pues también salió vino Mendy se le dio muy bien y obviamente no nos arrepentimos del cambio. Y sí es verdad que era un gran madridista con lo cual a mí no me hubiera importado verle por aquí pero sí que es verdad que si al final ha terminado no cuajando en el Tottenham es porque entiendo pues que quizá Conte no le ha visto las habilidades necesarias o las maneras necesarias como para efectivamente triunfar en los Spurs. Así que finalmente vamos a ver si se hace hay un giro completamente porque él no estaba llamado a ser en principio un jugador que se vinculara a la Premier en el sentido de que pudiera salir pero ahora parece que se va a volver a quedar por allí lógicamente en un equipo diferente si Conte no le quiere y bueno pues lógicamente que vamos a decir que le deseamos la mejor de las suertes a Sergio Reguilón en esta nueva aventura si finalmente se completa.